¿Cómo andan, loco? Seguimos, eh. Que lo... Ya lo tenemos, este, para esta parte, eh. Oswald ya lo quieren de vuelta. Pobrecito, lo quieren de vuelta. Nunca lo quisieron, loco, este. Gracias por tratar de entenderme, Eivor. Reconozco el valor de un gesto así. Todo esto es como un sueño. Pero no estás dormido. Bien luchado, bien luchado, los dos. ¿Viniste también, viejo amigo? Si llego a saber que seguías vivo, me habría quedado en Nordwich. Mira alrededor, qué momento tan feliz. Una victoria gloriosa. Y muy pronto sucederá algo aún más grandioso. Nuestra boda, amor mío. Si todavía me aceptas, claro. ¿No debería hacerlo? No luché como debería. Sucumbí a la furia y al arrojo de ese animal. Y yo jamás... Oswald, no sigas. Luchaste con toda tu alma. Y eso es lo único que te pediré jamás. Adelante, pues. Tenemos mucho que preparar. Una boda y un reino que gobernar. ¿Qué no darían algunos hombres por algo semejante? Por algo semejante han muerto innumerables hombres. ¿Y tú, Finning? ¿Lo envidias? No. Mi corazón está inflamado, más mi cuerpo está dolorido. Solo deseo descansar. Acabo de ver una bala de heno. Luego, Eivor. Ahora he de atender a los heridos. En tal caso, te veré en la boda. Sí. Cuenta con ello. Vamos. Debería regresar a Elmenham. La boda de Oswald empezará pronto. Cuernos de boda. Uy, cuernos de boda. Se está metiendo los cuernos. Acabo de ver. Y ya está. Gracias. Los preparativos están muy avanzados. Vamos, vamos. La boda va a empezar pronto. ¡Excelente! ¡Qué celebración tan bella e importante, mi señor! Solo tú eres capaz de hacer esperar a un rey en su boda. Aún así, aquí me tienes. Pensaba que no vendrías. Dije que asistiría a tu coronación. Y aquí estamos. Sin ti estaría muerto. Otra esperanza perdida en Anglia Oriental. Te veo bien, Oswald. Se nota que vas a casarte con una mujer más poderosa. ¿De verdad? Pues estoy muy nervioso. De todas las batallas que libra a un hombre, la guerra contra sí mismo es la más difícil. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. O los dos. Al mismo tiempo. Hice corte de pelo. Me falta otro corte de pelo, loco. Yo os nombro marido y mujer, y como marido y mujer os nombro. Oswald de Elmenham, primero de su nombre, legítimo rey de Anglia oriental, con su dama Valdis, alma, puño y belleza de esta tierra. Gracias por ver el video. Lo has conseguido, lugar teniente. Anglia oriental ya tiene a su rey. Tú también eres parte de esta canción. Lo hemos hecho juntos. Ya puedes volver a tus sueños de fuego y Helheim. Hace tiempo que perdí el rumbo. Difícil saber cuándo. No quiero estar aquí. Nunca... No lo quise. Este era el sueño de Halfdan. Él me ordenó cumplirlo. ¿Recuerdas que en mis sueños navego? El viento en la barba y sal en los labios. Cuánto añoro esa vida. Si la encuentro o no, sólo el tiempo lo dirá. Hasta entonces, bebamos, cantemos... Este se invita a nosotros también. Disfruta de la celebración. Vean acá donde nos ponemos un pedo. Eivor, ¿quieres un reto? No. Eivor. Mata lobos. Mira mis cazuelas. Están bien firmes. Es imposible romperlas desde aquí, ¿no? No lo es, Brozir. Se romperán si lo quieren mis armas. Después de beber tanto hidromiel. Si lo consigues, habrá recompensa. Abre bien los ojos o te lo vas a perder. Borracho insolente. Espero que no sea por tiempo. Mi puntería es, pero... Asaltó un castillo de burro. Suntió a Ruel y perdió a Oswald llevarlo a juicio. Yo tampoco podía creerlo cuando no. Así lo quise. Sí. Eso es. Ah, guachín. A ti hay un reto que se te resista, matalobos. Ah, un desafío, nimio. Muy bien, muy bien. Toma lo prometido. Ahora disfruta de la fiesta. ¿Qué del orto, no? Ah, no. 50 de plata nada más. Ya otra cosa, loco. Este es loco bien chupado. Y por su gloria eterna. Y por el rey de Anglia Oriental. Por un largo y próspero reinado. No está mal, matalobos. Apuesto a que no serías capaz de beber más que yo. Una mala apuesta. Una apuesta al fin y al cabo. ¿Aceptas? Beberé hasta dejarte inconsciente. Uh, vamos a ver si lo puedo hacer, eh. La primera vez que lo quise hacer. A ver cómo te defiendes de la cerveza bestia de Anglia Oriental. Pero hay que darle interés. Respalda tus palabras con una bolsa de plata. ¿Qué me dices? Acepto. Sí, para celebrar. ¡Escala! ¡Begamos más! Me acuerdo cómo era, eh. de 4. ¿Piensas empezar? ¿Qué? No hay cinco. ¡Ay! Había olvidado de esa Me había olvidado que había que... ¡Vale! ¡Vale! ¡Ah! Bueno, a ver... ¿Quién queda? Bueno... Pero me pregunto si no tendré yo alguna cualidad que puedas admirar también Hasta el más simple puede enseñar algo, sea consciente o no de la lección que imparte Sí, sí, pero podría enseñarte algo con mi espada del amor Dímelo sin rodeos, Lanza Brava ¿Quieres yacer conmigo? ¿No es así? Así es ¿Me acompañarías a un lugar algo más cómodo? Una buena espada del amor es rara de ver Yo te sigo Nico ¡Vamos! 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 esto se merece un par de versos de una canción de escaldo lo recordaré siempre igual que yo brocir brocir yo no soy brocir por las pelotas de buri me creías la verdad lo primero que me ha salido mira aquí arriba el dios sajón está en algún sitio por aquí arriba verdad no lo he visto dicen que le gusta actuar con misterio fíjate en la luna ahora se mueve sin sobresaltos pero un día se la comerá un lobo gigante y las noches serán negras para siempre jamás te encuentras bien he vuelto a acariciar la gloria y ha estado bien me alegro de oírlo ahora siempre me había sentido como skull o hati unando por realizar los deseos de halfton pero ahora que ha alcanzado el sol y la luna ahora no sé qué hacer puedes dejarlos ir y navegar a orillas lejanas mi dracar está en el valhara o se te ha olvidado ya pirómana venga voy a llevarte a tierra firme todo me da vueltas muy fuerte No lo estoy. Gracias. No va a ser la última. No, la última. Ya nos hemos divertido bastante. Iré a ver cómo estamos. Eivor, voy a hablar a nuestros invitados y me gustaría que estuvieses. Está siendo una ceremonia estupenda. ¿Te has divertido bastante? Quiero oír cómo te diriges al reino. Bien, ven, pues. Acompáñame. Amigos y honorables invitados, hemos superado una temporada complicada en la que todo parecía en pérdidas y sufrimiento. Pero lo que nos une no es el conflicto, sino la compasión. Inclinémonos por la compasión, aunque nuestros enemigos nieguen sus bondades. Así que, amigos y vecinos daneses, gracias por el valor mostrado durante nuestros esfuerzos colectivos. En cuanto a mis correligionarios cristianos, vivamos según el ejemplo de nuestro Señor. Luz en las tinieblas. Veo ante mí el futuro de Anglia Oriental. Aquí mismo. En vosotros, daneses y sajones, por igual. Por el futuro. Necesita mejorar sus insultos. Pero el rey es un valiente. Y por Eivor. Pues sin su ayuda, nada hubiera sido posible. En el nombre de Anglia Oriental, sea este aro testimonio de nuestra lealtad al Clan del Cuervo y respeto por su ayuda. Comparte tu sabiduría con nosotros. Detesto regodearme en los triunfos ajenos, pero puedo afirmar una cosa. Anglia Oriental está a salvo. Bajo su protección, bajo su guía y bajo su ala. El buen rey Oswald os protegerá durante muchas lunas venideras. ¡Por Oswald! ¡Escal! 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 ¡Atención todo el mundo! ¡Comienza la carrera nupcial! ¡Tenéis que dar esquinazo a la novia y al novio! ¡Crieto todo el mundo! ¡Preparaos para la carrera nupcial! ¡El rey y la novia contra todos! ¡Mi rey! ¡El! ¡El! ¡Oh! He trasquilado las ovejas que dejaste cuidándome. ¡Oswald! ¡Rey de los follacabras! ¡Da la cara! ¡Mata! ¡Le sale, Hugo! ¡Te desafío! Oswald es el rey y los reyes han de tener paladines. Voy a luchar por él. Me ha retado a mí, Eibor. Tu lucha está por encima de esto. Tienes que reconstruir Anglia desde cero. Los reyes muertos no cumplen promesas. Déjame acabar con esto. Oswald, miserable puerco adamado. Voy a destripar a la matalobos y luego te colgaré de tu propia lengua. ¡Tú! ¡Siempre entrometiéndote! ¡Como se arde toda Anglia oriental! ¡Siempre entró a la matalobos y luego te quedó! ¡Cuánta ira! Lo he hecho. Hecho está. ¿Vas a irte ya? Sí. El día de tu boda debería estar lleno de paz y alegría. Y hoy carezco de ambas. Eibor, tu labor en Anglia oriental ha sido sobresaliente. Te prometí una alianza y la vas a tener. Un día necesitaré que estés a la altura de esa alianza. Debería encontrar a Finir. Quiero despedirme de él. Está re borrachito el loco. Este no tiene nada, ¿no? Ah, lo sacaron. O sea, a mí este juego me parece que carece de armaduras, armas. No era tan variedad. No tiene tanta variedad. Me parece como el Odyssey. Y puede venir a hablar con ellos. Hay que venir a hablar con ellos también. Ah, saludos, Eibor. Te estás perdiendo los festejos. He tenido bastante. Son en tu honor, además del de Oswald. Estaba derrumbado, Eibor. Antes de esto, creía que moriría como un fracasado. Pero ahora mi corazón arde inflamado por un nuevo fuego. Quiero vivir y morir intensamente. La gloria no tiene edad, Finir. Navega conmigo. En mi barco siempre hay sitio para los sabios y los fuertes. ¿Juntos? Juntos. Voy a por mis cosas. Bien. El buen sajón. Uno o dos puntitos de habilidad. Que después lo voy a agarrar. Si acá hay diálogo. Parece que el viento me lleva de vuelta a Ranby. Debo darle la buena noticia. ¿Cómo? ¡Valdis! ¿No te quedas un poco más, Eibor? No puedo. Debo regresar con mi clan. Me están esperando. Lo entiendo. Cuídate, Valdis. Has combatido con valentía y ahora tienes un rey digno. Sí, así es. Cuídate, Eibor. Eibor, gracias por hacer posible el día de hoy. Bueno, este no dijo nada. Este... Ah, está. Esto es un sueño hecho realidad. Gracias por todo. Te lo agradezco de corazón. Brozir, Oswald está ahora en tus manos. Protege a tu rey y acude a mí si en algún momento necesitas ayuda. Por supuesto, Eibor. Que no te quepa duda. Buen viaje. Gracias, amigo. Bueno, este no tiene nada. Bueno, vamos a informar a Randy que está en nuestra... Que está acá. Y vamos a ver qué ha de hacer esa misión que tenemos. De la chica esa que nos persigue. Tenemos que encontrar aquí al hermano, ¿verdad? Vamos a ver... Gracias por ver el video 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 Esto lo veo malido, ¿no? Gracias por ver el video No es la palabra precisa ¿Un ciervo roba el agua del arroyo en el que bebe? ¿Una vaca roba la hierba del prado en el que pasta? Eivor, este asunto requiere un dictamen justo ¿Te importaría...? Por supuesto Desde el principio, por favor Vaya, veo que cualquier excusa es buena para sentarte en el trono que tanto ansías ¿No es así? En ausencia de Sigurd, ¿hay alguien más adecuado para resolver estas disputas? Podrían solucionarlo ellos solos por su cuenta Pero eso sería dejarlo pasar, ¿no? Por favor, empezad de nuevo Contadme qué ha pasado Comenzaré yo Este sajón filisteo me acusa falsamente ¿Fili qué? ¿Te estás burlando de mí? Silencio, por favor Escucharé lo que tengáis que decir Tomaré una decisión y fijaré una compensación si fuera necesaria ¿Entendido? Rowan, cuéntame tu versión de los hechos Sí Como ya sabes, Holger y yo somos vecinos Más de una vez lo he sorprendido robando herramientas en mi establo Cogiéndolas Holger, deja que hable Robándolas, tomándolas prestadas Lo que quiero decir es que siempre le permito que use lo que quiera Admiro la generosidad que tenéis los nórdicos y me gusta corresponderla Pero Holger ha llevado mi merced al límite esta mañana Cuando he ido al establo a dar de comer a los caballos Me he encontrado a la más hermosa de mis yeguas sin cola ¡No tenía ni una cerda! Me avergüenza decir que instintivamente sospeché de Holger Y no me equivocaba Cuando he salido a mirar Lo he visto con una brocha de cola de caballo embadurnada de añil La estaba pasando por una hoja de... Pintando, Rowan Estaba pintando Haces que parezca algo vulgar ¿Ves? ¿Ves qué arrogante es? Pasarán años hasta que Alkifu tenga la cola tan larga como antes Exijo una compensación Entendido Gracias, Rowan Holger, cuéntame tu versión Eibor, sabes que soy un escaldo Durante años has visto que mis poemas aportan sabiduría y alegran a nuestra gente Y sabes que mi labor requiere cierta... Llamémoslo libertad Para usar algunos extraños recursos y componer mis versos Cuando carezco de las herramientas adecuadas Uso objetos que otros me dan gustosamente Como el bastón de Alvis O las tintas de Tobe Le has cortado la cola a mi caballo para hacer una brocha, maldito Rowan Como iba diciendo Esta mañana Sumido en mis versos Me he dado cuenta de que necesitaba una brocha para mi nueva composición Podría haber usado un palo raído, alguna tela o las manos Pero no Necesitaba algo más suave Más delicado Para hacer una brocha perfecta Necesitaba las cerdas de un buen caballo Y decidí usar un recurso local Le has cortado la cola a Alf Kifu hasta la grupa sin preguntármelo Era temprano Y no quería despertarte No, no, igual no se justifica Acá gana Rowan Ha quedado clara tu parte de la historia Por más buenas intenciones que tenga Creo que ya he oído bastante Si no os... Mi caballo ahora parece idiota, Eibor Es tan feo como un asno Tienes que hacer algo No relaciones el pelo con la belleza, Rowan Al Kifu sigue siendo un caballo espléndido Y su pelo no tardará en crecer Silencio, callaos los dos y escuchad Rowan tiene razón, totalmente Holger, Rowan tiene razón Le has cortado la cola a su caballo sin pedirle permiso La he tomado prestada No, 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 no La volverá a crecer ¿No hace eso que estemos ante un crimen sin víctimas? Aunque ilesas en esta fechoría hay dos víctimas, Holger Lo hiciste sin pedir permiso y eso no puedo conseguirlo El valor del caballo ha disminuido mucho y tendrás que pagarle a Rowan su precio de mercado Pero, el caballo no estaba en venta Reconócelo, Rowan Mi resolución es definitiva, Holger Paga lo que debes y seguid siendo amigos Y si lo hago, ¿puedo quedarme el caballo? Paga el importe y pongamos fin a la disputa Rowan, ¿queda satisfecho? Sí Gracias, Eibor Totalmente Totalmente Con la bendición de Tyr doy por zanjado este asunto Sí, sí Volved en pada a vuestro hermano A cortar la cola Está loco el chabón O sea, todo bien Que le guste la pintura Medio hippie Pero, hola ¿Me permitirías que te pagase con una pintura? Después de todo, me has ayudado a crear la entierro Oh, hola Eibor Buen día Ese Holger es todo un personaje Casi tengo envidia de esa visión sesgada que tiene del mundo y su ausencia de inquietud Vive sin la menor preocupación No precipitemos ninguna conclusión Te necesito justo donde estás Anglia Oriental está con nosotros Su rey Oswald nos ha jurado lealtad Pronto te llamaremos Eibor en trono a reyes Bien Tengo una noticia interesante El rey Seoul ha enviado a Seolbert a Eropshire Espera convertirlo en regidor Me alegro por Seolbert Lo hará bien después de todo lo que le has enseñado Tan solo le he inculcado parte de mi conocimiento Lo demás deberá aprenderlo él mismo Otra cosa No sé si te habrás enterado Pero Sven murió hace poco tiempo Pobre hombre Su vida se apagó mientras dormía No me había enterado No ¿Cómo está Tobe? Qué duro golpe No lo está llevando muy bien Está siempre en el túmulo que le han levantado Si tienes tiempo Habla con ella Bueno a ver Lo tenemos en sueños Que no la voy a hacer ahora Pasándola en torchas Sven falleció Y Tobe quedó a la deriva Y necesitaba de consejo Antes de ir ahí ¿Estás bien Randy? Te noto distante Estoy bien Un poco cansada Pero bien ¿Echamos un vistazo al mapa? No hasta que me digas ¿Qué te pasa? Bueno Es que estoy Me siento encerrada Encerrada en esta sala En el asentamiento En la vida Ahora mismo no puedo hacer nada Respecto a tu vida Pero sí puedo sacarte de esta sala ¿Qué te parece? No lo sé Tengo mucho trabajo por delante ¡Basta! Olvídate de las alianzas Y de tus responsabilidades Durante unas horas Podemos ir a Cambridge O a algún otro sitio cercano Para cambiar un poco de aires Me encanta la idea Pero está muy lejos Y ahora no puedo Te lo agradezco Quizá en otra ocasión Dime ¿Querías algo más? Date un respiro, Ranby Vamos a Cambridge, Shire Para que salgas un rato De esta húmeda sala ¿Ahora? ¿Ahora mismo? Claro ¿Por qué no? Me dijiste que estabas cansada De todo esto Te vendrá bien estirar las piernas Sí La verdad es que sí Te lo dije Te sigo, Eivor Sígueme Sígueme ¿A dónde tengo que ir? A Cambridge ¿Y si voy? Hoy no iremos en Dracar Este viaje es solo Para ti y para mí ¿Te parece, May? En absoluto Mientras me dé un poco de sol y aire Estaré bien Paso demasiado tiempo en la casa comunal Para entrar en Cambridge Habrá que cruzar el río en algún momento Aunque si tienes una idea mejor Estoy abierta a sugerencias ¿Nadar no es una opción? ¿Nadar? No lo sé ¿Estás bromeando? No quiero ir en barco O a caballo Pero no me opongo A los métodos más tradicionales Gol No quiero intentar Deje rápido Porque me parece No sé si va a andar Salta, Violeta A ver ¿Dónde estamos? Nada, vamos bien Aquí se está Fenomenal Nunca había estado Tan al este del asentamiento ¿No te parece terrible? ¿Estar a salvo es terrible? Pasar la vida En un redil Y escuchar tus historias Y las de los exploradores Sin dar jamás Un paso al frente Dioses, no lo hueles La tierra y el aire Da gusto estar aquí fuera ¡Eybor, mira! ¿Qué es eso? Ahí es donde el ejército de verano Se replegó cuando se perdió Cambridge Parece que han vuelto a repoblar Toda la ciudad Ya, ya Conozco el mapa de esta ciudad de memoria Pero verla con mis ojos Lo dota de una vida asombrosa Una maravilla romana No creo que olvide este sitio ¿Qué? 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 Ya hemos llegado Bienvenida a Cambridge Deberíamos ir a la casa comunal. Anda, es mayor de lo que pensaba. Un estilo rústico precioso. La madera parece muy... Bajo el mando de Soma, el ejército... Hace mucho tiempo que no veía tu cara por estos lares. Creo que te recuerdo. Eras del Círculo de Soma. Magni, ¿verdad? ¡Ja! Buena memoria. Me alegro de volver a verte. Esta es Ranby, una buena amiga y mejor guerrera. Bien hallada, Ranby. Veo que a Ivor le gusta entablar amistad con mujeres hermosas. ¿Sabes? Eso mismo había notado yo. Esperaba algo más de gente por aquí, Magni. ¿Ha pasado algo? Soma reunió a unos cuantos guerreros y se los llevó al oeste. Pretende abrir una nueva ruta comercial con Oxford. Es ahora, en tiempos difíciles, cuando he descubierto que no soy el líder suplente que esperaba ser. ¿Por qué difíciles? Ah, una banda de ladrones violentos ha acampado cerca de aquí, al este, junto al río. Atacan a todos los mercaderes que llegan por tierra o por agua. Y no se habla de otra cosa. Los comerciantes no quieren venir. Si la situación se prolonga, la ciudad se verá afectada. ¡Ja! A mí ya me afecta. Esos miserables me robaron el caballo ayer por la mañana. ¿Y qué piensas? Nos ocuparemos de ellos, Magni. Y si no encontramos tu caballo, robaremos otro nuevo para ti. Me quitaríais un peso de encima. No tengo nada para daros a cambio, pero seguro que los bandidos sí. Tomad de ellos lo que queráis. Bien. Considera resuelto el asunto. Vamos, Eivor. Nos espera un asalto. Dijo que los bandidos estaban acampados en el río al este de la orilla. Te has ofrecido para luchar, Randy. ¿A esto lo llamas tú, dar un paseo agradable por el campo? Pues era. Me he sorprendido a mí misma. Pasas un día alejada de tu mesa y ya estás sedienta de sangre. Una sensación que no te resultará ajena, ¿verdad? Siempre había querido vivir la vida como tú. Y ahora pienso hacerlo. A no ser que tengas planeado algo más interesante para... Ayudaremos a Magni. Nos libraremos de los bandidos. Pero sin temeridades cuando los encontremos. El clan del cuervo necesita tu mano firme. Como te lo sabéis, mi señora. Seguiré vuestras órdenes al pie de la tienda. Si no te conocía, diría que estás haciendo un morfa de miedo. De ninguna manera, Eivor, matalobos. Drenger de férreo pugno. Jamás haríamos que vuestra implacable un morfón. ¡Puah! Ya aparecieron. ¡Puah! 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 Me encanta porque se pone ultraviolenta. ¡Puah! ¡Puah! ¿Y mirar al horizonte con intensidad? ¡Por supuesto! Jejeje. ¿Qué hacemos? ¿A lo Rambo o oculto? ¡Puah! ¡Uf! ¡Puah! ¡Bastante logo, eh! ¡Puah! ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Mira la flechita! ¡Mira la flechita! ¡Mira la flecha! ¡Qué! No hay nada más 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 Buen trabajo Oye, ¿encontrasteis mi caballo? Lo tienes ahí fuera, esperándote Menos mal que está bien Gracias a ti, Eivor Uy, se perdió Ven aquí Mira esto Ah, bueno Alguien tiene sed ¿Te has propuesto emborracharte? Me he propuesto emborracharte a ti Venga ¿Quién es que te tome la delantera? La verdad... Soy horrible para este juego Soy horrible para este juego, la con... Un juego de beber Tú y yo Eivor mata lobos contra la dama de la mesa Randy, busca algo mejor que dama de la mesa ¿Reina del hidromiel? No, soy malísimo De acuerdo De acuerdo Vamos a beber Fenomenal Pierdo todas, ¿eh? Siempre pierdo Soy horrible Estás sudando No dejes que gane Ya empiezo, ¿eh? A perder Cuidate, ya no le gano Ya Obviate Ya no le gano ¿Listo? Odio esta competencia La odio Me molesta Soy la reina del hidromiel Acabo por igual con lobos y con barriles Te dije que bebería más que tú ¿Estás satisfecha? La cabeza me da vueltas Más que satisfecha Vámonos Nos vendrá bien un poco de aire mientras cabalgamos hacia casa Solo haremos una parada más Ah, Randy Hay una torre hundida cerca de una cascada, no muy lejos de casa Paramos a contemplar la vista y ya te dejo en paz Está cerca de lo alto de una colina al sur del asentamiento No tiene pérdida De acuerdo, una última parada Puede que no se note, Eivor, pero estoy muy emocionada Ah, se nota ¿Ya os vais? Espero volver a veros Sobre todo a ti, Randy Vuelve cuando quieras Quizás Voy a ver si puedo Ah Pensé que podía ir Con algún viaje rápido No, está re lejos Nada, loco Vamos a dejar el capítulo de acá Bueno, llevamos a Randy acá Después seguramente volveremos a casa Y continuamos con las historias ¿Qué hay acá? Un río para saquear Acá quedó la chica Después tenemos que ver a Sven Va, que Sven falleció No, vamos a ver a Tobe Bueno, loco Dejame el capítulo de acá Si el video te gustó Dale like, compartí, suscribite Hacé todo eso Te mando un saludo Y nos vemos Chau, chau Chau